Bueno, Facu, contame, ¿sensaciones de este campeonato, de este título? Y la verdad que las mejores sensaciones. La verdad que muy contento. Esto es increíble. Algo que no se puede explicar. Mucha gente laburando atrás de esto. Se lo dedico a todo ello, a mi familia, a mi novia, que me banca mucho, a mi amigo. Y bueno, y a todos los dirigentes, todos los ayudantes a la villa. Hay mucha gente que los empleos del club, que todos los días te alientan. Los chicos que nos acompañan a dar paseo, a patear. No me quiero olvidar de nadie. Desde el más grande al más chico es con tanta apoyo. Los jugadores representamos acá adentro, pero es todo un club que está tirando para el mismo lado y es la única forma de salir adelante. ¿Cuándo se gestó esto, Facu? ¿Cuándo comenzaron? Yo creo que esto viene hace mucho. Viene de, si mal no recuerdo, desde el 2003, que fue una promoción y de ahí a que hemos empezado a laburar en conjunto, tanto jugadores, entrenadores, dirigentes, todo, metiéndoles para adelante. Creo que eso es lo más importante. El grupo este es increíble, el grupo de jugadores, algo inigualable. Creo que nunca en la vida, yo voy a vivir algo así, estoy orgulloso de ser parte de esto. Bueno, muchas gracias. Te esperamos para Petitán Rugby Tucumano el lunes. Muchas gracias. Gracias. Blackstone Rugby. ¡Gracias! Blackstone Rugby. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!